La Eucaristía que de suyo corresponde al domingo número 20 en el tiempo ordinario. La primera lectura fue tomada del libro de los Proverbios. En fin de cuentas, los Proverbios son refranes populares que traen a la sabiduría del pueblo, cómo el pueblo ve las cosas y cómo trabaja para alcanzar a superarse, si quieres, hasta llegar a la santidad. En realidad, esta lectura estaría dividida en dos partes, pero la Iglesia hoy solamente nos presenta la primera. Es un alacro a la sabiduría. La segunda parte también lo sería, pero a la necedad. Y son ambas partes invitándonos a participar de un banquete. Al menos veamos lo que tiene que decirnos la sabiduría. Primero, se ha hecho una casa. Y para hacerla, ha labrado siete columnas. Las columnas son signos de fortaleza, de estabilidad. Y si son siete, entonces es la perfección en la estabilidad. Cosa que sólo se puede encontrar en el Dios verdadero. Por ende, esta sabiduría hace referencia a la voz de Dios, al poder de Dios, a la presencia de Dios. No podemos decir que literalmente habla del Mesías o del Cristo de la gloria, pero ahora, leído desde nuestra realidad, podríamos decir que hace una alusión directa al Mesías prometido. Y esa sabiduría, ese poder de Dios, ese Cristo de la gloria, ha estado dispuesto hasta el sacrificio, hasta ser víctima propicia. Por eso, en una forma de hablar, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. No es que lo diga, pero parecería que está hablando ya de la última cena, del vino derramado, o de la sangre de Cristo en la gloria. Ha enviado a sus criados a anunciar en los pueblos que dominan la ciudad. Pero hoy, ahora, el apóstol eres tú, como bautizado, sacerdote, profeta y rey, apóstol. Hoy y ahora, cuando miramos esos puntos, diríamos que a ti te envía a proclamar, a hablar del reino. Pero te queda prohibido hablar de Dios antes de que hables con Dios. Y hablar del reino antes de que vivas según los varones del reino. Para poder salir a anunciar con poder, primero detente, arrodíllate, habla con el Dios de la gloria. Y luego, cuando Él te envíe, habla de lo que Dios te dicta al corazón. Mira para quien es la invitación de la sabiduría. Vengan aquí los inexpertos, los falcos de juicio. O sea, vengan los ignorantes, vengan los enfermos, vengan los heridos, los pobres de corazón. Yo no vine para los salvos, va a decir Jesús más tarde. Yo vine para el que necesita. Vamos a presentarnos necesitados ante Dios, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su palabra infinita. Para que Él nos invite a su mesa, nos siente a su mesa y nos alimente con el manjar de su mesa. Que hoy y ahora, ya no es el manjar del cielo, el que nuestros padres comieron y murieron. Hoy y ahora es cuerpo y sangre de Cristo. Vengan a comer de mi pan. Hoy Cristo en el Evangelio va a decir, vengan a comer de mi sangre, de mi carne. Y vengan a beber de mi sangre, a beber el vino que he mezclado. Dejen la inexperiencia, dejen la ignorancia, dejen el pecado. Y si dejan eso, entonces vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. O sea, el de la sabiduría, o sea, el del Cristo de la gloria. Es la invitación que nos hace Dios a seguir su sabiduría y con ella el plan de salvación. Pero también hay un segundo cántico que no leímos, pero que puedes leerlo en casa. Sigue a este. Y es el de la necedad. La sabiduría te invita a salir, a buscar al otro. La necedad a quedarte en casa, a ser servido, a no hacer nada por nadie. Por ende, te invita a la complicidad en el pecado y, ¿por qué no?, a la perdición, a la condenación. Entonces canta el salvista, gusten y vean que bueno es el Señor. Vamos a añadirle una segunda parte. Pero si gustas la necedad, verás que malo es el demonio. Y tú y yo no podemos de él ser presas, porque tú y yo tenemos que decir con el profeta, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducido. Pablo viene en la segunda lectura para afinar esa realidad. Le habla a los efecios. Bueno, te habla a ti, me habla a mí. Hermano, fíjate bien cómo andas. Por favor, no seas insensato. Sé sensato. No te dejes guiar por la necedad de la primera lectura, sino por la sabiduría de la primera lectura. Aprovecha la ocasión que Dios te brinda, porque viene en días malos. Recuerda a Pedro 5. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo ronda buscando a quien devorar como león cojiente. Resistan en la fe. Por eso, no anden aturdidos. Dense cuenta de lo que quiere el Señor. Y para que se den cuenta de lo que Dios quiere, estén despiertos. No anden como borrachos. No se entreguen a los vicios. Apártense de la lujuria desenfrenada y de todo pecado. No, dejen el libertinaje. A cambio, déjense guiar por la acción del Espíritu. Canten. Reciten salvos a Dios. Alaben. Bendigan. Glorifiquen su nombre. Enamórense de un Dios que de suyo está de ustedes enamorado. Den siempre gracias a Dios, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjense guiar solo por la sabiduría divina. Dejen la necedad del enemigo. Y este Evangelio es continuación del discurso del pan de vida. Hoy Cristo escandaliza a media humanidad en aquel tiempo. ¿Cómo puede pedirnos este que nos comamos su carne, que nos bebamos su sangre? Prohibido está beber sangre de animales. Solo puedes comer la carne si antes degollas al animal y te garantizas que toda la sangre salió de la carne. Está prohibido comer carne, comer sangre y menos carne humana. Sin embargo, Cristo viene con lo contrario. Tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Cuando ellos oyen hablar de carne, pensaban en cuerpo, en humanidad, en debilidad si quieres. Y Cristo tomó carne, para contigo y conmigo hacerse debilidad. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero al hacerse carne, no renunció a su divinidad. Sigue siendo el Espíritu. Entonces, en una forma de hablar, podríamos decir que lo que Él pide hoy en el Evangelio es, cómete al Dios que vive en esta carne humana, pero que no deja de ser Dios. Cómete en el Espíritu, la carne de un Dios humanado. Bébete tu sangre que derramada será. Y que al comer esa carne y al beber esa sangre, lejos de quitarte la vida, te dará vida y vida en abundancia. Acércate, católico, por favor, al sacramento de la confesión, que lo decimos todos los domingos. Ya no busques excusas para irte a confesar, siempre son engaños del diablo. Busca razones para confesarte que es la invitación de Dios a la pureza, a la santificación, a la vida de la gracia. Y una vez confesado y purificado, cómete el cuerpo, bébete la sangre del Cristo, para que vida en abundancia tengas y salgas a atraer a los demás con lazos de amor a la presencia de Papá. Puedas participar igual de la vida sacramental y sigas con ello, tejiendo tu salvación. Comieron el maná en el desierto, pero se murieron. Si tú y yo hoy y ahora nos acercamos vehementemente a comernos el cuerpo de Cristo, tendremos vida y vida eterna. Viviremos para siempre en el cielo, adorándole en espíritu y en verdad, y participando de la eterna y definitiva Pascua. La eterna y definitiva Pascua prometida, de la que tú y yo podemos participar si aprendemos a vivir en santidad.